Hola mi gente, espero que estéis bien, espero que hayáis pasado una buena semana. La historia de hoy nos lleva a Dinan, a Bélgica, el 6 de noviembre de 1814, o sea que es Scorpio. Hace Adolf Sachs que 28 años más tarde, en París, se hizo famoso por inventar el saxofón. Pero eso no es de lo que venimos a hablar hoy, porque yo no quiero menospreciar el instrumento del saxo, yo soy súper fan. Pero os vengo a explicar cómo Adolf Sachs ni siquiera llega a inventar el saxo porque tuvo como un montón de experiencias súper cercanas a la muerte. De hecho se describía como una persona propensa a los accidentes, básicamente en la descripción de mi Tinder. Y os voy a explicar un poco las más conocidas. El primero de todos, el primero registrado, es que con 3 añitos Adolf se cayó escaleras abajo, se dio un golpe muy fuerte en la cabeza contra el hormigón y hay fontes que dicen que se quedó en un estado comatoso, otros que dicen que se quedó en cama durante muchísimo tiempo y otros que las dos. Pero aún así sobrevivió. Pero poco tiempo después se tragó una aguja, por lo que describen, de un tamaño considerable, pero esta ni corta ni perezosa fue expulsada por Adolf sin provocar ninguna herida interna, sin daños, sin nada. O sea, pero no os preocupéis porque poco tiempo después Adolf probó otra vez su suerte y se tragó un cóctel de plomo blanco, óxido de cobre y arsénico, pensando que era lecho. O sea, básicamente ácido, que también te digo, no sé cómo consiguió este niño este megamix y yo aún me lo pregunto, la verdad. No sé, eran otros tiempos. También después se cayó en una estufa o una cocina ardiendo, depende de la traducción. O sea, es básicamente como un avitro del siglo XIX. Y esta, obviamente, le ocasionó quemaduras muy graves, pero no tuvo ninguna infección, cosa que era bastante común cuando se te producían este tipo de quemaduras. Sí que tuvo cicatrices toda su vida, pero ningún tipo de infección. Aún nos quedan cuatro experiencias más, así que por favor ponernos cómodos, porque, bueno, la siguiente es que Adolf, con 10 años, casi está al borde de la muerte, muriendo ahogado. Jugando así, se cayó al río y se ahogó. Y no fue hasta un tiempo después que un aldeano, una persona que estaba por ahí, lo encontró boca abajo, al lado de un molino. Lo rescataron y estuvo algún tiempo inconsciente, pero sobrevivió. Poco tiempo después, cuando Adolf estaba en el taller de su padre, un container, como se hizo un recipiente con pólvora, estalló estando Adolf justo al lado. Pero sobrevivió, después un día que estaba por la calle, una teja que estaba suelta de las casas salió volando y le impactó directamente en la cabeza, dejándolo en coma. Muy heavy de todo lo que le pasa a este pobre chico. En algún momento también sobrevivió a una intoxicación por un barniz que había en su habitación que podría haberlo matado, asfixiándolo. Estas son las principales experiencias cercanas a la muerte que se conocen de Adolf. Y la madre, pobrecita mía, que estaba constantemente preocupada y al borde de un ataque de corazón todo el rato, decía que su hijo es que no iba a sobrevivir y estaba condenado a la desgracia. Y los vecinos lo llamaban el niño fantasma de Dinant. O sea, unos cachondos los vecinos. Hasta la madre preocupadísima y los vecinos ahí haciendo bromas. Es que de verdad, ¿eh? Bueno, que yo estoy aquí haciendo un vídeo también. Pero por suerte, y pese a poder protagonizar mil maneras de morir el solito, 27 años más tarde, en 1841, presentó al mundo el saxo. O iba a hacerlo hasta que un competidor del concurso donde iba a presentar el instrumento dio una patada súper fuerte al saxofón, se rompió y no lo pudo presentar. Pobrecito mío, la mala suerte la acompaña. Adolf se mudó a París y ahí estuvo durante un tiempo haciendo cosas de músico, no sé, de inventor de instrumentos. No sé qué hacen los inventores de instrumentos. Supongo que inventar instrumentos, pero bueno. Y finalmente pudo presentar el saxo pesta a diferentes boicots, denuncias, noticias difamatorias por parte de sus competidores. Cosa que también es muy interesante. Y quizás hago un vídeo hablando solo de las diferentes cosas que hicieron los competidores para evitar que Adolf presentase el saxofón. Adolf finalmente murió en París en el 1894. Cuando acabé de preparar el guión para este vídeo pensé, por cito mío, Adolf Sacks, qué mala suerte tenía que su vida era un guión de Final Destination. Pero después, pensándolo bien, dije, es que en realidad es una de las personas más afortunadas que conozco porque ha tenido como siete experiencias de la muerte y de todas has sobrevivido. Prácticamente tantas como mi hermano ahora que lo pienso. Es que mi hermano, si yo os contara... O sea, a los seis años mi hermana ya tenía el repertorio entero de Adolf Sacks. Que casi se cae del tren, que casi muere ahogado. Le explotó una olla también, casi le atropellan. También casi se cae a un pozo. Metió un tenedor en un enchufe, en fin. Pero bueno, este vídeo es un poquito más cortito, pero bueno, he pensado que podría probar este formato a ver si os gusta. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y espero que nos veamos la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.